Con las reservas de ley, la agente del Ministerio Público, Telma Lisset Vecines Reyes, explicó sobre la comparecencia del presunto responsable del accidente, donde resultaron gravemente lesionados varios menores de edad y un adulto del pasado 25 de julio. Esta persona se presentó el día sábado a rendir su declaración ministerial, acompañado de su abogado defensor, señalando con detalle la forma en que se suscitaron los hechos y a grandes rasgos se puede informar de que la persona refiere de que no se percató de la presencia de la carreta, debido a que el lugar, pues es un lugar nuevo que recién fue acondicionado como un libramiento, no hay luz y aparte de que refiere que la carreta no traía luces traseras, por lo cual no pudo percatarse la presencia de esta carreta, más sin embargo también refiere de que fue en un momento de que volteó a ver su espejo retrovisor al percatarse que venía un vehículo atrás de él con las luces altas y fue que le ocasionó que al momento de volver a dirigir su vista hacia adelante, pues fue que se vio que iba la carreta y fue que se produjo el impacto en un instante. Al suscitarse este impacto, pues se da cuenta de que a bordo de esta carreta venían algunas personas y fue que él solicitó la ayuda de las personas del vehículo que venía atrás de él para poder hablar a sus familiares y así como a las ambulancias para que vinieran a apoyar a las personas lesionadas, de las cuales se sabe que estas personas presentaron lesiones gravísimas que ponen en peligro de muerte, de los cuales hasta este momento todavía hay un menor que se encuentra en calidad de grave. Allí se informó sobre lo declarado por Dante Samir Reynoso Mares, conductor de la camioneta que envistió la carrucha donde viajaban los menores y un adulto. De estos hechos también refiere la persona que se hizo cargo de los gastos médicos y que hasta este momento él y sus familiares han estado al pendiente del estado de salud de estas personas y que va a continuar realizando los gastos médicos independientemente de que manifiesta que no se considera responsable por el hecho de que ya se informó que no, me refiere que la carreta no presentaba luces traseras, más sin embargo él está en la mejor disposición de cubrir los gastos médicos de estas personas. El seguimiento de las investigaciones sigue por parte de la Procuraduría General de Justicia, tanto del accidente como del estado de salud de los heridos, Carlos Alberto Arguijo Huerta de 10 años, Rolando Eduardo Rodríguez Rosales de 15 años, César Daniel Rodríguez Rosales de 12 años, Cristian Yair Altamira Trejo de 12 años y el señor Candelario Rosales de 45. Será la próxima semana cuando se tenga el dictamen completo del accidente, el cual deslindará responsabilidades considerando todos los agravantes de este encontronazo registrado en el libramiento industrial. Con imágenes de David Suárez para Telediario de la Región Carbonífera, Nilda Treviño.